No tengo tiempo, no puedo, gracias, y en otra ocasión. No, 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 gracias, gracias, pero no tengo tiempo, qué pena, estoy trabajando. Pero, tú eres de las personas que pasan 20 horas del día en la oficina, y sales del trabajo, y sigues pensando en los problemas de la oficina, y le dices no tengo tiempo a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, y no aprovechas el tiempo para divertirte, o para estar contigo mismo si sea descansando, viendo televisión o durmiendo, tu vida se enfoca en el trabajo, qué bien, dirá tu empresa, pero para tus amigos y familia, qué mal. Y si han pasado 10, 20 años, de se refiere a tu trabajo, de sacrificar todo por ello, en muchos casos de perder a tu familia, no ver crecer tus hijos, y de la noche a la mañana te dicen, muchas gracias, por esos 20 años, de estar en la empresa, pero, no queremos seguir contando con tus servicios, entras en esa soledad, y empiezas a analizar, que tus hijos han crecido, que tu esposa, ya no es la misma, que tus amigos, tienen nuevos amigos, y que te cuentan, miles de historias, las cuales ya no eres partícipe, porque tú decías, gracias, no tengo tiempo, analiza siempre una situación como esta, si en tu empresa trabajas, 20 horas, de las 24 horas del día, ¿tú crees que eso pasa porque eres buen trabajador, o sucede porque, las cosas en tu empresa, de alguna forma, están mal, están erradas, analiza eso, tú no eres el problema, el problema, es tu empresa, que quizás, lo que están haciendo, no está correctamente estructurado, los procesos, no están aptos, para ejecutarse, de la manera correcta, y necesitan que tú, los ejecutes durante 20 horas, y te hacen sentir, que tú te quedas, 20 horas en la oficina, porque eres una persona lenta, y horrible, y tú te quedas por miedo, a que te corran, a que te echen, a que te pasen la carta de despido, pero tener seguridad que, puede pasar, y dirás, 20 años en este escritorio, y perdí lo más importante, mi familia, mis amigos, si tú estás en el trabajo, que le dedicas, más de 8 horas diarias, piensa, analiza, si realmente, vale la pena, si eres tú el problema, o si son los procesos, de la empresa, si son los procesos, levanta la mano, y si no los quieren corregir, o no creen en tus palabras, a pesar de que les estás brindando soluciones, tú toma la decisión, llénate de valentía, y sabes, lo que tienes que hacer, no sacrifiques el tiempo, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tus amigos, por un tercero, nunca digas, no tengo tiempo, porque el día de mañana, te faltará ese tiempo, cuando ahora los ojos, todo habrá cambiado, y te darás cuenta que, ya no haces parte de ese mundo, el mundo avanzó, tus amigos avanzaron y cambiaron, tu esposa, tus hijos, y será complicado decir, quiero vivir con ustedes, lo que no he vivido, suscríbete al canal, dale me gusta al video, y déjanos tus comentarios, y despegación, y despegación, fíjate,